El río no está bien, todos sabemos que es un privilegio que tenemos los cordobeses de tener el río Suquía que cruce la ciudad, pero el río está enfermo, está contaminado. Un grupo de investigadores de la Universidad Blas Pascal detectó altos niveles de estrógenos en el río Suquía, especialmente a la altura de la planta de Bajo Grande. La presencia de estas hormonas femeninas está asociada a graves problemas de salud pública. Uno de los problemas más serios es la manera en que se ve afectada la fauna del río. Esto a tal punto de que la presencia de estos estrógenos en peces ha llegado a mostrar que en órganos, por ejemplo genitales masculinos, se han encontrado células femeninas. En otros países se ha medido como una de, no sorpresa, porque es una de las cosas que se considera, es que ciudadanos con cerca de 35 años tienen una carencia hasta del 35 al 40% de espermas maduros, por ejemplo. Esto afecta notablemente la reproducción. Y como eso hay un montón de elementos que pueden alterar hasta el cáncer. Importante también para nosotros ha sido que todavía en el lago San Roque no hemos detectado, cosa que el agua que estamos tomando no tendría por este momento estrógeno. Pero creemos que el exceso de estas hormonas femeninas que se utilizan hoy en día y también para la reproducción, como algunos fertilizantes y herbicidas, puede ser la causa fundamental de los estrógenos en el agua. ¿Qué debemos hacer sobre el río? Cuidarlo lo más que podamos, sabiendo mitigar todo tipo de contaminación que le podamos provocar. No creo que lo podamos recuperar inmediatamente, pero si entramos en conciencia y hacemos una buena educación ciudadana, es probable que guardemos este patrimonio tan importante, natural, que hace el arraigo de los cordobeses. No.